Bienvenidos seáis todos guapísimos y hermosonas. Hoy tenemos noticias excepcionales. Como bien sabréis, el trabajo de Feherbari forma parte del canon. Y pues bien, hoy os traemos una nueva vela que tal vez veáis pronto en vuestras casas. Como sabéis, no somos particularmente dados a hacer contenido de trasfondo, pero esta es una ocasión un tanto especial. Esperamos de corazón que lo disfrutéis. La humanidad ha extinguido la luz del emperador, pero su gracia nos ha otorgado una última oportunidad. Si queremos sobrevivir a lo que nos espera, no podemos permitir que nada nos disuada del camino que hemos de recorrer. Preparaos, hermanas, pues a buen seguro nuestros antiguos hermanos se nos opondrán. No temáis, no dudéis, pues nuestra labor es sagrada. Y cuando su carne arda, recordad que servís al dios emperador y que la nuestra es una tarea ingrata, pero una que nadie más puede realizar. Ilona Bala, canonesa priora. En el vacío entre las estrellas habitan estas hijas del emperador, habiendo sacrificado todo por su misión. Sin un planeta al que regresar, sin nadie a quien llamar amigo. Pocos son los registros que hablan de ellas, únicamente algunas comunicaciones confusas enviadas en momentos de desesperación. Pues cada vez que la vela retorcida aparece en un planeta, éste desaparece. La vela retorcida es una escisión de la vela eterna que se creía perdida cuando las comunicaciones con su mundo santuario se detuvieron por completo y se encontraron los restos destruidos de lo que antiguamente fue un planeta en sus coordenadas. Sin embargo, sus flotas comenzaron a vislumbrarse sobre los cielos y órbitas de planetas imperiales en diferentes segmentos de la galaxia, para sorpresa y horror de los habitantes de dichos planetas, que no tardaron en descubrir que las hijas del emperador habían encontrado un nuevo cometido. El mundo santuario pistis había acogido a la orden desde su fundación. Las hermanas se especializaban en el análisis de las artes de la humanidad y las matemáticas, y servían como protectores no oficiales de la casa de astrópatas de los Tati, pues las leyendas cuentan que se tomó pistis como localización para el mundo santuario debido a la gran amistad que unía a la primera canonesa y a la líder de la casa astrópata. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando la feleceana llegó al planeta, y no tardó más que unas generaciones en asentarse fuertemente en los cimientos de la orden, forzándola en reclusión y prácticamente cortando la mayoría de los lazos con el imperium. La pérdida de los restos de una flota del Astra Militarum que solicitó auxilio y un astrópata para servir tras un cruento enfrentamiento con senos que dejó a la flota en capacidades mínimas, llamó la atención finalmente del Lordo Hereticus, y el gran inquisidor, Marius Leitdorf, tomó cartas en el asunto de manera personal. Se reunió en privado con la canonesa Ilona, y en aquellas cámaras, bajo el abrazo del calor de los fuegos que iluminaba en la habitación, escuchó su relato. Desde los eventos sucedidos en Vitharn, la canonesa Ilona había estado recibiendo visiones en sus sueños. En ellas, la llama eterna aún brillaba, tenue y débil, perdiéndose en las olas del mar de almas, pero aún así llamando a gritos a sus hijas. La feleceana habla de cómo la humanidad ha perdido la luz del emperador. Pero Ilona mostraba dudas. Afirmaba que la llama eterna era mucho más que un símbolo. Lo que la orden de la última vela custodiaba era un fragmento del alma del propio emperador, o así parecía creer la canonesa. Y ahora, la llamaba en sueños, ofreciendo una última oportunidad de redención para la humanidad. Debían encontrar la llama. Debían perseguir toda pista de ella. Recuperar todos los artefactos de Vitharn y toda información que quedase. Debían salvar a la humanidad. Había algo en aquella hermana. El gran inquisidor Marius había conocido a muchos que aseguraban tener visiones, y la mayoría de ellos lo creían ferviertemente. Pero había algo diferente en la canonesa. Un atisbo de verdad que no podía ignorar. Sus palabras encendían un fuego en su interior que creía muerto hacía siglos. Así pues, un pacto fue sellado. La vela retorcida debía mostrar lo sagrado de su misión y su convicción, o morir en el intento. Ilona aceptó con gusto, y sabía exactamente cómo afrontar la tarea. No importaba cuán fuerte fuese su convicción, solo el emperador podía iluminar el camino ante ellas. Y así, convocó a sus siete elegidas. El fuego es sagrado. Eso es bien sabido por todos los miembros de la humanidad. Pero no todos conocen la verdadera razón de por qué. Todo fuego sagrado nace del emperador. La vela retorcida únicamente usaba sus llamas de Prometeum en aquellos especialmente santos. Aquellos que merecían su abrazo de manera excepcional. Y en aquellos sumamente impíos. Aquellos que merecían su cólera de manera excepcional. Como tal, ser considerada digna de portar una llama de cualquier tipo, ya fuese un lanzallamas, conducir un inmolator o encender las velas de las alcobas, se trataba de un gran honor. Aquel día, Marius observó cómo Ilona se entregaba a las llamas de Prometeum por voluntad propia. Pero no hubo gritos, ni el familiar olor de carne quemada. De entre las llamas, Ilona surgió, y su aura de santidad era innegable. Tras ella, sus siete elegidas la siguieron, una por una. A diferencia de su canonesa, las siete vieron sus cabellos y túnicas arder, pero no sufrieron ningún daño. Ese mismo día, Marius nombró Priora a Ilona, y ésta otorgó el título de Ascuas a las siete que sobrevivieron. La orden de la vela retorcida había renacido. He visto con mis propios ojos a esas sororitas en acción. He visto cómo el impacto de un cañón láser, capaz de penetrar el blindaje de un Predator, golpeaba directamente en el pecho a una de ellas, para luego verla levantarse como si simplemente se hubiese tropezado. He visto sus llamas fundir metales que no deberían ni chemuscarse ante ellas. He visto la metralla atravesar la cuenca ocular de sus soldados, sin que emitiera siquiera un quejido de dolor, únicamente para desplomarse muerta en el momento en que la batalla terminó. No dudo de que hay algo excepcional en todas ellas, pero mi señor, cuando he visto sus milagros, lo que siento recorriendo mi espina no es el cálido abrazo del emperador, sino el frío susurro del mar de almas. Agente Inquisitorial Kurt Swallow. Último interrogatorio. Con la ayuda de Marius, la orden tomó control de una gran flota que fue entregada bajo el mando de las Sororitas. El planeta entero fue barrido, y se juzgó uno por uno a sus habitantes para luego dividirlos en ocho prefectorías junto a las hermanas, y se les entregó parte de la flota. Cada una de ellas con capacidad para llevar a cabo un Exterminatus, y con un tamaño equiparable, si no superior, a los mundos astronave Eldars. Cada una de estas flotas recibió el nombre de una de las siete virtudes del Evangelio Illuminant, y fue entregada a cada una de las ascuas. Otra permaneció bajo el mando de Ilona y Marcus. Así se decretó el sagrado objetivo de la vela retorcida. La humanidad había perdido la guerra, habían fallado al dios emperador, y únicamente la muerte era una justa recompensa. Pero en su magnificencia se les había otorgado una última oportunidad de redención. La humanidad se salvaría, pero no sin purificarse. El objetivo principal seguía siendo encontrar la llama eterna, pero las ascuas adquirieron deberes adicionales. La orden debía visitar cada mundo que se encontrasen. En ellos se debía juzgar a todos los humanos. Aquellos que no tuviesen mácula serían aceptados en la flota, pues la necesidad de trabajadores y tropas de refresco no podía ignorarse. Pero la función más importante recaía sobre las ascuas, pues ellas eran las únicas con autoridad para salvaguardar el conocimiento de la humanidad. Mientras el resto de la orden llevan a cabo sus tareas, la ascua se reunirá en privado con cada artista, cada científico, cada arquitecto, y aprenderá de ellos sus canciones, sus poemas, sus instrumentos, sus matemáticas, y lo memorizará, formando parte de su alma, guardando muestras de todo antes de purgar a los maestros. Pues todo conocimiento es un regalo del emperador, y la humanidad ha perdido el derecho a disfrutar de su piedad hasta que muestre su redención. El primer mundo en caer ante la vela retorcida fue su propio mundo santuario, y cuando Pistis sufrió el exterminatus, todas las hermanas sabían que únicamente había un camino por recorrer. Desde aquel entonces, cada una de las virtudes han viajado por separado, actuando de manera independiente las unas de las otras, pero siempre siguiendo un objetivo común. Y... no podemos contaros más, al menos por el momento. Esperamos que os haya gustado. Algunos sabéis que las hermanas son una de nuestras facciones y lores favoritos, y estamos muy impacientes por poder hablar largo y tendido sobre este nuevo lore que está por venir. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. Adiós. Y... no dedicated... Y... no dedicated... Y... no dedicated...